En nombre de mi hijo quiero agradecerte Agradecerles a todos sus magníficos regalos ¿Qué es esto? ¿Una fiesta o un entierro? Bájate de peso, eh, cachetón Y aquí hay un chupete para el regordete ¡Qué infectuoso el angelito! ¡Vamos, Hades! ¡No se deshago a fiestas! ¡Únete a la celebración! No puedo, viejo, porque mientras ustedes están celebrando por aquí Yo, desgraciadamente, tengo una pesada tarea Que tú, por cierto, me asignaste alegremente, Zeus Así que, ¡na! Fue muy perverso y también cruel de creerlo tú Tenía un plan de gran destrucción Viviendo de virtud Pánico, reportándose, señor Sí, sí, solo avísenme en cuanto lleguen las orpías Oh, ya están aquí ¿Qué? Las orpías llegaron y no me lo dijeron Los planetas se verán alineados Pero, curiosamente Será entonces momento de actuar ¡Pena! ¡Pánico! Les tengo un pequeño gatito ¿Cómo te saces de un dios? Señor, yo lo ignoro Pero lo puedo googlear ¿Qué es usted? ¡El bebé! ¡Hércules, no! ¡No! Toda la poción hasta la última gota ¿Quién anda ahí? Acléreme, por aquí Ya no llores ¿Hay alguien ahí? ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Por muchos años le hemos deseado a los dioses un hijo Creo que nos han escuchado Hércules ¡Vamos! Como él no todo brilló Divina fuerza conservó Las gracias no hay que dar ¡Vamos! Lloraron era y seos Su hijo no podía volver La tengo, la tengo ¡No! ¡No, lo siento! No puede hacer caso a todo lo que te hice Pero papá Tienen razón Llevo un sueño a mí En algún lugar Con un gran aplauso Aclamado me vi Oh, poderoso Zeus Por favor Escucha y responda mi súplica Oye, ¿cuál es la prisa? Después de todos estos años Así saludas a tu padre Si demuestras ser un héroe verdadero Volverás a ser un dios ¡Claro! ¡Un héroe! ¡Un héroe! ¡Un héroe! ¡Un héroe! ¡Un héroe! ¡Un héroe! Zeus, el señor de los rayos ¡Láptame un rayo, papi! ¡Tu, a c-c-c-c-c-tata! Todos fueron buenos para nada Y ¡Ay! Para eso no hay comada Basta ya de excusas Pues no tengo dudas Si, hijo de ser Resultas tú Aunque no has caído del cielo azul Bastantes fracasos Ha sido mi cruz Ya no tengo opción Solo Mi última espera Mi última esperanza Sigue siendo tú ¡Tú! Señora Soy una dama Estoy en peligro Pero no te necesito Esfúmate Espérame aquí, nena ¿Ese portachón es real? ¡Claro que es real! ¿Por cierto, dulzura? Yo también soy real ¡Ay, mamacita! ¿Qué te hicieron de él? No fueron herdas Fueron herdas Al parecer Lo que ustedes necesitan es Un héroe He vencido a todo monstruo que me he enfrentado Soy la persona más famosa de Grecia Incluso Tengo mil líneas de ropa ¡Por la terraza! ¡Corran! 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 ¡Ay, chay! Lo sé Y es una locura A donde quiera que voy me acosan Y tú No tienes problemas No me interesa tener novio Esto es historia Ya lo sé ¡Todo! Si crees que a mí Hacer es lo que tú más quieres Ocultar No tratas Eres hermoso Lo que es que es el modo distinto Mientras Comienza tu corazón No van a huir Que lo diga ¡Mer! Déjala ir Adiós a mi héroe Ya pasaste de moda Bueno señores Yo me retiro No se puede cortar el hilo No puede pasar ¿Por qué? ¡Tengo que ser un dios! Lo lograste muchacho Padre Eres un héroe verdadero Arriesgaste tu propia vida Por salvar a esta pobre muchacha Un héroe verdadero No se mide por el tamaño de los muertos Mi vida sin mi amada Me Incluso la vida inmortal Estaría vacía Padre Lo he decidido Yo Quiero ir a la tierra con ella Encontré el lugar donde pertenezco ¿Y cómo dice chicas? ¡Uh! 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 Nació un campeón Vuelto para celebrar Nació un campeón Y un mejor su gran gloria Ya hasta el final Cada golpe llega Una breve estrella Para aliviar Un gran campeón ¡Uh! 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 Nació un campeón